Dios de mi corazón, tiempo de mi salvación, tu gloria es majestad. Quiero siempre contemplar, tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Como dice Dios, está opinado por tu amor. Eres Dios eterno, solo eres puerto, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador. Eres Dios eterno, solo eres puerto, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador. Aleluya. 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 Eres tú, nunca me separaré, de tu gran amor, eres mi Señor, tu caballo, eres yo seneno, solo eres bueno, Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré, de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador, Aleluya, 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 Aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eres Dios eterno, solo eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvario. Eres Dios eterno, solo eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvario. ¡Aleluya! 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 No va a llorar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No va a llorar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Amén. Recibe toda la gloria, colero y león, y avanza por siempre. Es tu y el gran yo soy. Recibe toda la gloria, colero y león. Y al avanza por siempre. Es tu y el gran yo. Oh, aleluya. 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 O colero y león. Aleluya. Aleluya. Y al avanza por siempre. Es tu y el gran yo soy. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, colero y león. Y al avanza por siempre. Aleluya. 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 O colero y león. Aleluya. 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 Tú eres fuerte en nombre del Señor. 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 Ayer es tu gloria injusto. Y el levantado será. Ayer es tu gloria injusto. Y el levantado será. Ayer es tu gloria injusto. Y el levantado será. Tú eres fuerte en nombre del Señor. 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 Amén. 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 Worthy is the Lamb who was slain Holy, holy is He Sing a new song To Him who sits on Heaven's mercy seat Holy, holy, holy Is the Lord God Almighty Who was and is and is to come With all creation I sing Praise to the King of Kings You are my everything And I will adore You Holy, holy, holy Is the Lord God Almighty Who was and is and is to come With all creation I sing Praise to the King of Kings You are my everything And I will adore You Amen, glory to the Lord Glory to the Lord Use the Lord Duke the King of Kings Amen